Hola, bienvenidos una semana más a nuestro informe semanal, estamos ya en el número 28 y esta semana tendremos un programa un poquito más largo, porque habitualmente tenemos dos partes, ya sabéis, una parte en la que contesto vuestras preguntas, o lo intento, y la otra en la que comentamos los juegos de la semana, que como veis esta semana, hay muchos pero son pequeñitos, se me ve bastante bien, pero esta semana tendremos cuatro partes, digamos, estas dos habituales, además comentaremos el resultado del concurso de spoilers, que ya tenemos ganador, y después continuaremos la cadena iniciada por Mr. Play for Life, y que nos había nominado los amigos de Juegos Rhinos, así que tendremos un programa un poquito más extenso. Voy a empezar con las preguntas habituales, nos preguntaba Ergo Zedtot sobre el juego Dungeon Command, bueno, la conversación venía derivada un poco de una pregunta anterior sobre los juegos de D&D, de Tablero, Castle Ravenloft y demás, y nos preguntaba por Dungeon Command. Dungeon Command fue una especie de aproximación al juego de Dungeons & Dragons, también en tablero, pero con cartas y sobre todo con miniaturas, una especie de escaramuza de enfrentamiento entre jugadores, en vez de ser como los de D&D que comentamos de Tablero, Castle Ravenloft y sus hermanos, que es todos contra el juego, aquí cada uno tiene sus miniaturas, digamos, y bueno, es un poco de enfrentamiento, pero sí que Dungeon Command te pasó un poco sin pena ni gloria, sí que sirve, y eso está muy bien como ampliación para los juegos de D&D de Tablero, eso sí, sirven los héroes y los monstruos, las cartas son del mismo tipo, y las losetas creo que, creo recordar que también se pueden combinar, no está mal como expansión, pero bueno, creo que los juegos, los cuatro que hay son bastante extensos como para poder pasar sin expansiones sin mucho problema. Nos preguntaba Israel Fernández Lemos sobre Catacombs, si se espera en español, la verdad es que no hay noticia de Catacombs, un juego interesante, es el típico juego que, digamos, no es simétrico, que separa un jugador que hace de, el dueño de las catacumbas, el que maneja a los monstruos, y otros jugadores que son los típicos héroes, está bastante bien llevado, yo no lo he probado, sí que he visto reseñas sobre él y demás, tiene buena pinta, aunque bueno, también debo decir que tampoco me ha llamado particularmente la atención en cuanto a algo novedoso, pero sí que tiene buen aspecto, pero de momento que yo sepa, Israel no hay noticia de que esto venga a nuestro idioma. David Cef nos preguntaba, bueno, preguntaba, hacía una reflexión sobre las opiniones, las sugerencias de juegos, juegos que no conozco, sobre si el canal, este Zacatruso es mío, bueno, independientemente de la propiedad del canal, debo decir que los IS son míos, eso quiere decir que las impresiones, los comentarios, las recomendaciones o no recomendaciones son absolutamente mías, son completamente subjetivas, vale, intento, ya lo hacía en mi juego del mes, intento que los vídeos donde enseño juegos, donde muestro, el contenido por supuesto no hay mucho problema, pero donde indico cómo se juega o qué podemos encontrar en el juego, sea lo más objetivo posible, es decir, si a mí el juego no me gusta, no intento, digamos, no sé cómo decirlo, puntualizar sobre todo los aspectos malos del juego, recuerdo por ejemplo un mes en mi juego del mes que dedicamos a las leyendas de Andor, que sabéis que no me gusta absolutamente nada, e intenté ser totalmente objetivo en el análisis del juego, y de hecho había gente que se sorprendió cuando dije que el juego no me gustaba para nada, pero los IS sí que son territorio totalmente subjetivo, es decir, las opiniones que doy, las respuestas que doy a las preguntas, los juegos que conozco o no conozco, o que recomiendo o no recomiendo, son absolutamente míos, vale, no, nada que ver con Zacatruz, digamos, está al margen, es mi opinión, que por supuesto, como digo, siempre no tiene que coincidir con la vuestra, supongo que muchas veces no coincidirá, es lo que tiene, que sea una opinión. Mar Muñoz nos preguntaba por Valley of Kings, que parece que Debir lo va a sacar en castellano, sí, está confirmado, en el catálogo aparece como próximamente, tanto Valley of Kings, el Valle de los Reyes, como su expansión, tiene buena pinta, yo no lo he probado, no lo he probado en inglés, pero el juego tiene buena pinta, así de cartas, de construcción de mazos, digamos, o de ir consiguiendo cartas mejores, no es un LCG, es más corte así, no sé, dominio o algo parecido, pero sí que tiene un poquito más de chicha, tiene buena pinta, tengo ganas de probarlo, y a raíz de esto nos preguntaba sobre los juegos de reglas extensas, juegos de tres horas de partida, que necesitamos una hora para leer las normas, que parece que últimamente hay poco de esto, que los juegos se van metiendo en caja pequeña, poco contenido, pero mucha chicha, es la expresión que usaba Smart, y bueno, estoy de acuerdo en que da la impresión de que últimamente sí tenemos más juegos de este estilo, pero también es cierto que están apareciendo juegos, o han aparecido a lo largo de este año juegos que siguen siendo de corte duro, de reglas más extensas, de excepciones y demás, está pasado ahora mismo en School Tales, luego comentamos algo también sobre School Tales, y bueno, muchos juegos de Fantasy Flight son de ese estilo, incluso las mansiones de la locura, la segunda edición que vendrá ahora, es verdad que viene con una app, que entonces nos aligera un poco, pero siguen siendo juegos de muchas reglas y demás, al final todo tiene su público, y están disparando a todos los palos, hay gente, yo tengo amigos y compañeros que no le puedo sacar un juego donde tengo que echarme una hora explicándole las normas, porque no van a jugar, no les va a gustar seguro, pero sin embargo hay otro tipo de grupo de jugadores, el mío, por ejemplo, que sí, que no nos importa estar una hora leyendo normas si el juego de verdad nos mete, así que bueno, más que se estén yendo hacia ese lado, mi impresión es que hay más juegos en general, es decir, están apareciendo muchos juegos, y es más sencillo obviamente crear juegos como, veis aquí hay un ejemplo, juegos pequeñitos, que tienen las reglas muy bien estrujadas, porque hay que afinar mucho en este mercado de los juegos, porque tenemos precisamente muchos juegos, hay que afinar para dar buenas mecánicas, para apretar un poco, y creo que van, tiran hacia cajas pequeñas y un contenido, contenido, nunca mejor dicho, vale, un poco más justo, para poder quizá alcanzar a más jugadores, hoy lo comentaremos en el juego que está de Rumbo a la India, es un juego con muy poco contenido, solamente cartas y unos poquitos cubos, y realmente está muy, muy, muy exprimido todo el reglamento, de manera que hacemos muchas cosas y demás, pero bueno, yo sigo pensando que, vamos, que siguen apareciendo juegos grandes, de estos que ocupan la mesa entera, y que necesitamos horas, no le veo problema, eso sí, como digo, hay que tener claro que todo tiene un nicho de mercado y no es para todo el mundo. Jorge Cacho lo explotaba por un juego estilo Las Allendas de Andor, o similar, para jugar con un niño de 8 años y demás, bueno, si quieres así un estilo Dungeon Crawler, te recomendaban My Sand Mystics, por ejemplo, es una opción, y si quieres un Dungeon Crawler, también, que a los niños les entra bien, Super Fantasy funciona bastante bien, también te lo recomendaría. Es más, diría que incluso Rumbo se podría jugar con un niño de 8 años sin mucho problema, porque es un juego que requiere imaginación, para vivir las aventuras, y tampoco tendrá mucho problema de dificultad, ya que al final todo es lanzar unos tazos. Es verdad que la parte del combate puede ser más táctica, sobre todo en esta tercera edición, un niño de 8 años igual le cueste un poco más ver todas las opciones, pero también les vale para ejercitar este tipo de visiones y de tácticas, y sobre todo de concentración y paciencia. Diógenes Joy nos comentaba, preguntaba cuatro cosillas. Por un lado, ¿qué precauciones usamos para el tema de la humedad en los juegos? Bolsitas de siligel y demás. Realmente ninguna, yo aquí no utilizo ninguna, también es cierto que aquí no tengo mucho problema de humedad, más bien ninguno en mi casa tampoco, en esta zona no tenemos excesivo problema de humedad, no se arquean los manuales ni nada, no se ondulan, así que realmente no utilizo ninguna precaución, intento no comer ni beber mientras jugamos, como mucho agua, pero que esté separada, y tratar las cosas con cuidado, pero vamos, no tomo especiales precauciones. Nos preguntaba también por la estantería, sin hacer publicidad, no importa hacer publicidad, de hecho lo he dicho varias veces, esta estantería es de Ikea, es la serie Kayaks, hay varios modelos, varios tamaños, la que tengo detrás, que es la más grande, es la de 5x5, mide 1,80m por 1,80m, 5x5 huecos digo, y a los lados tengo dos de 4x4, que miden, creo que son 1,20m más o menos, no, algo más, 1,47m por ahí, bueno, más o menos, son 4 huecos de 35, o sea que bueno, hace una idea, y las hay más grandes, más pequeñas, hay distintos colores, yo creo que siempre he dicho que esta serie Kayaks parece que está ideada para juegos, porque caben perfectamente. Y nos preguntaba que qué pasa con el mes de Skull Tales, que había anunciado en septiembre, y debo, ante todo, entonar el mea culpa y pedir disculpas por el retraso enorme que llevamos. La verdad es que ha sido una mala época para meterse a esto, por dos motivos, primero, como yo os decía, tenemos problemas de coincidir entre todos, nos vemos una vez a la semana y es complicado, y además en esta época de Navidad, que vienen un montón de juegos y demás, es difícil, quizá tengamos que posponerlo un poco más en el tiempo, pero lo haremos, no os preocupéis que lo haremos, lamento haber creado esa expectativa tan inmediata cuando realmente ha sido imposible, no es porque no queramos, desde luego es imposibilidad temporal. Y por último, he preguntado si noches de sangre, bueno, si más noches de sangre cabe dentro de la caja de noches de sangre, y sí, cabe dentro, puedes meter la caja de más noches de sangre, dentro de la de noches de sangre, y te cabe todo sin problema. Marta Fernández nos preguntaba si habíamos probado el malogrado, decía la era de Conan, si lo hemos probado, el juego de vivir, no está mal, tampoco es que sea ninguna maravilla, porque es un juego más táctico, casi que de aventuras, tiene cartas de aventura, Conan está allí a su bola, nadie lo maneja, o lo manejamos todos, en fin, al final es un juego casi de ir conquistando territorios, muy, iba a decir muy risk, tampoco es eso, pero bueno, de ir, es de expansión de territorio, de ir conquistando territorio e ir ganando determinados puntos, en fin, nada especial, si os gusta Conan, está muy bien ambientado y es muy bonito visualmente, pero bueno, hay juegos similares que no ocupan tanto espacio. Y también os preguntaba, si esto me ha parecido muy interesante, ¿qué aporta Descento y Prea a la Sound sobre juegos como el D&D de Parker? Por ejemplo, he tenido que hacer memoria para recordar cuál era el D&D de Parker y sí lo he jugado, creo que por allí por el año 2000, 2001, por ahí, aparecía en grandes almacenes, recuerdo haberlo visto en Toys R Us, y sí, sí que lo he jugado, muy poquito, ¿por qué? Porque me aburrió en su momento, es decir, tiene, es muy similar a quizá Hero Quest también, que es más antiguo, pero son juegos donde yo creo que tienen un corte mucho más infantil que Descent, por ejemplo, es decir, son más orientados para niños o para chavales, más que un juego más adulto, ¿por qué? No digo por temática, sino porque es un juego mucho más repetitivo, aburre rápido, ¿vale? Y sobre todo la parte del Dungeon Master, el señor malvado, no recuerdo cómo se llamaba, en Hero Quest, que está un poco como de director, pero digamos que es como el malo, que al final va a perder, bueno, puede ganar, pero bueno, quiero decir que está más pensado en los héroes, ¿no? Es un poco simplón en cuanto a eso, yo creo que Descent le da varias vueltas, la primera edición de Descent sí que era muy parecido a esto, se le daba mucho, de hecho, entre la primera edición de Descent y este D&D de Parker tampoco hay excesiva diferencia, bueno, Descent era un poco más, estaba un poco más elaborado, las misiones y demás, pero no había excesiva diferencia, pero la segunda edición sí que es un juego mucho más táctico, donde realmente los dos bandos tienen posibilidad de ganar, tienen objetivos, no es solo matar al bicho más gordo, hay que ir, digamos, buscando objetivos, y además Descent tiene una continuidad, pero bueno, eso es por el tiempo, claro, tiene una continuidad en el tiempo, tiene un montón de aventuras, incluso tenemos esa app que nos permite jugar sin Señor Supremo, en modo colaborativo, o un par de expansiones que también lo permiten, el universo ha crecido mucho más, desde luego, pero te diría, sintetizando que Descent sí que le veo más calidad y más trabajo en las aventuras y en las mecánicas para que no sea un juego repetitivo, que era el problema, uno de los problemas que tenía su primera edición, que también se hacía repetitivo, de mata al bicho, mata al bicho, mata al bicho y mata al gordo, y se acabó, entonces en la segunda edición sí que lo han mejorado en cuanto a eso, es un juego que no hace falta tener una paciencia infinita para recorrerte toda la mazmorra por si te has olvidado de buscar una puerta. PeggyPeggy nos preguntaba sobre tres juegos Cosmic Encounter, si habrá alguna edición aniversario o algo así especial, Edson no ha anunciado nada, la verdad lo tiene un poco olvidado, Cosmic Encounter, no sé si harán algo así, Agricola Deluxe o la expansión de Dungeon Riders, que ahora están en mano de The Beers y bueno, se lo veremos en breve, pues no lo sabéis más, te diré que no sabía que había una expansión de Dungeon Riders y es uno de mis juegos favoritos en cuanto a fillers, pero no lo sabía, de momento no hay nada anunciado, The Beers ha sacado su catálogo ya de novedades y no hemos visto nada de esto, así que imagino que a corto plazo no. Jorge Uber nos preguntaba por la reimpresión de Zolkin, pues nos dicen los compañeros de Zacatruz que de momento no hay reimpresión de Zolkin, no sabemos si la habrá en algún momento, pero desde luego a corto o medio plazo no la habrá. ¿Y qué tal The Scythe? Ya habíamos hablado de Scythe hace un par de yeses, me parece un juego interesante, me gustan mucho estos juegos que van así en un mundo distópico, en una época distópica, donde las cosas no son, este juego está ambientado como a principios del siglo XX, principios de 1900, por ahí, creo recordar, lo jugué en inglés y hace tiempo, entonces, bueno, tengo un poco difuminado, pero sí recuerdo que era más o menos algo por aquella época y eso, en plan distópico y me pareció bastante interesante, habrá que verlo en castellano ahora que lo saca maldito, aunque lo ha retrasado un poco, lo tendremos aquí y hablaremos de él con calma, no te preocupes. Félix Martínez Osle nos preguntaba por Food Chain Magnate en castellano, la verdad es que no conocía el juego, y no he visto ninguna reseña que vaya a salir en castellano el juego, pero ya te digo, es que ni siquiera lo conocía, pero me ha sonado bien el título, lo he estado investigando un poco, voy a ver si me meto un poco más a fondo porque no tiene mala pinta. Pachi Wasker nos preguntaba varias cosillas por Alien vs Predator, que decían el otro y ese que no era un juego de mi estilo, y sí, es por temática, no me llama mucho esa temática, y creo que no aporta, he visto, no lo he jugado, he visto vídeos de mi amigo Hargeld, por ejemplo, y sí he visto el juego en persona, pero no lo he jugado en primera persona, y me parece que no aporta excesivamente nada en relación, por ejemplo, Space Hulk y cosas así, además como la temática no me llama, pues lo tengo un poco así a desmano, esa es la explicación de por qué no es un juego de mi estilo, aunque es de plástico y demás. Preguntabas también qué tal el juego de miniaturas de The Run Wars, ahora que Fantasy Flight se mete a esto, pues la verdad me ha sorprendido ver el anuncio hace tiempo ya, The Run Wars, el juego de miniaturas, una especie de Warhammer en el mundo de The Run Wars, en el mundo de Terrinoth, Terrinoth va para eso y para mucho más. Ahora, no sé si quieren intentar seguir un poco la línea de X-Wing o de Armada, sacando miniaturas y demás, parece que no es el fuerte Fantasy Flight, pero lo veremos, habrá que darle una oportunidad. Yo no soy mucho de juego de miniaturas, te voy a decirlo, pero bueno, a ver qué tal, porque Terrinoth va para eso y para mucho más. Y nos preguntaba por último, Pandemic Zulu, si variará algo, será el Pandemic clásico, pues lo cierto es que a este sí que no me he acercado en su versión en inglés, porque sabíamos ya hace tiempo que iba a salir en castellano, así que me he esperado, Pandemic no es uno de mis juegos favoritos, lo he dicho varias veces, no es un juego que me apasione particularmente, esta temática de Cthulhu me gustará un poquito más, pero bueno, estoy esperando a tenerlo en las manos para poder opinar sobre él. Sik, gracias por aclararnos cómo se pronuncia, nos pedía el mejor juego de todos contra todos, de 3 a 6 o más, pues la verdad, te voy a dar 3, porque el concepto de todos contra todos es un poco difuso. Yo diría, mejor juego de todos contra todos que vaya de 3 a 6 o más, te diría posiblemente Galaxia, Galaxia la conquista, vale, juego rápido, juego de cartas y demás, si quieres un juego más extenso, más grande, pero no llega hasta 6, sería para 4, te diría que Runeworks, me parece que es un juego de todos contra todos, súper interesante y mucho más llevado, pero si a todos contra todos te refieres a, digamos, interacción absoluta entre jugadores, vale, pues te diría que Starcraft, Starcraft que para 6 va bien, es un juego de todos contra todos, donde hay piñas entre todos y me parece muy buena opción. Alonso Quijano comentaba, y me ha gustado mucho la reflexión sobre el tema del daltonismo, gente que padece daltonismo y tenemos juegos como estos de cerillas que hablábamos hace poco, donde priman los colores y es un problema, podrían utilizar una gama de colores que, bueno, naranjas y demás, que se pudiese adaptar a todo el mundo, decía que algunos fabricantes de videojuegos así lo hacen y demás. La verdad es que en juegos de mesa creo solo recordar uno que sí venía marcado como apto para daltonicos, venía así en la caja, que era dinamita, un juego de cartas estilo 1, sí que nos decía que era apto para daltonicos, el juego llevaba colores pero llevaba unos símbolos para poder, digamos, distinguir cada símbolo y va asociado a un color. Pero me ha parecido muy interesante la reflexión, a ver si los fabricantes toman nota. Niwan nos pedía un ranking de zombicide, pues a ver, te diría que en primer lugar pondría Black Plague, no por temática, independientemente de la temática, personalmente la temática influye mucho los zombicide, pero me parece que es el que está más rodado, obviamente es el que tiene más tiempo, o sea, quiero decir, es el más nuevo, el que tiene más tiempo de rodaje detrás para poder hacer unas normas mejores, las han pulido un poco, así que pondría primero Black Plague. Y luego de los demás, da un poco igual, vale, son muy similares. Si quieres más variedad, quizá el último, Prison Outbreak, por aquello de, no, Prison Outbreak, era el segundo, ya me he perdido, vale. El último sí que me parece que era el que tenía más variedad, pero bueno, cualquiera de los tres estarían para mí en el mismo escalafón porque no tienen tampoco mucha diferencia. Nos preguntaba Alberto Martín de Vega sobre el Dungeon Run que tengo detrás. Bueno, sobre Dungeon Run hablamos hace ya mucho tiempo, en 2012, en mi juego del mes. Puedes buscar allí la lista de reproducción, tienes cómo se juega, tienes una partida, incluso tienes un poquito, unos meses después publicamos una partida en solitario para poder ver, no en solitario no, perdón, una partida online. En el propio mes creo que hicimos partida en solitario y partida completa y luego una partida online donde la gente opinaba sobre qué hacer y demás. Bueno, en mi juego del mes tienes todos los datos donde fue el segundo juego, creo recordar. Empezamos en septiembre de 2012 con Viaje al Centro de la Tierra y creo que el segundo mes fue este Dungeon Run que es un verdadero juegazo y que lamentablemente ya no se puede conseguir y que hace años, ya desde el 2012, que se oía hablar de Dungeon Run 2, un juego aparte y además expansión, pero que se ha quedado ahí, creo que Mr. Bistro no ha conseguido sacarlo y Playhat Games se ha dedicado a otras cosas. Farkey nos ha preguntado sobre Starcraft, que está ahí detrás, precisamente ahora que hablábamos de él, qué tal Starcraft o a un juego similar. Starcraft me parece un verdadero juegazo, yo no soy de juego de interacción, no soy de estar peleándome con los demás, no me gusta, pero Starcraft está muy bien, muy bien llevado, muy similar a Juego de Tronos, el juego de tablero, que tiene una serie de órdenes que se pueden ir, digamos, resolviendo. De hecho, tiene una vuelta más para emular al juego de ordenador en cuanto a qué estrategia en tiempo real, ya que ponemos una serie de órdenes en pila y hay que ir dándoles la vuelta pensando cuando se colocan que la que está más arriba se ejecutará primero, entonces hay que ponerlas en un orden concreto y quizá la resolución de una orden de otro haga que nuestra planificación, nuestra orden que ya estaba puesta, se desvirtúe o que ya no valga, ¿vale? Y eso yo creo que emula muy bien el tiempo real. Si quieres un juego que sí se puede conseguir, aunque por breve periodo de tiempo, que se basa en Starcraft, que tiene el mismo motor, es Forbidden Stars, pero como se basa en Warhammer 40.000, en breve dejaremos de tenerlo disponible también, así que si quieres apúrate, aunque creo que Starcraft todavía se puede conseguir. Oscar Chicano Romero nos pedía un juego de mazmorras para principiantes, pues igual que comentaba antes, quizá Super Fantasy sea la mejor opción. Y Jorge Micó nos preguntaba qué tal funciona Time Stories a 3, pues funciona bien, Time Stories funciona bien a 1, a 2, a 3, a 4, a los que quieras. El juego funciona bien. Es cierto que si juegas a 1, a 2, pues había que llevar un par de personajes, porque si no lo vas a tener difícil, pero bueno, que se pueda adaptar, que funciona. Simplemente darás más vueltas. Y por último, José Carlos Nombela nos preguntaba sobre un Legacy. ¿Quiere comprar un Legacy? Si Pandemic Legacy, si Time Stories, cuál es más rejugable, qué podemos esperar de expansiones, a ver, son juegos diferentes, a pesar de ser Legacy los dos, ¿vale? Pandemic Legacy es un juego cerrado. Tú juegas los 12 meses, puedes jugar dos veces cada mes, si pierdes la primera, pues puedes jugar hasta 24 partidas, y luego te queda un Pandemic con un tablero un poco maqueado, pero bueno, te queda un Pandemic que puedes jugar al Pandemic normal. Pero no hay expansiones como tal, supongo que se va a dar una temporada o dos y demás, pero es un juego cerrado. Juegas esas partidas y se acabó. Time Stories es un sistema de juego, ¿vale? Y tiene aventuras que van saliendo, digamos, cuatro, y bueno, esperamos que salgan muchas más, además ahora que sale tan castellano mejor, donde quizá la ampliación es más sencilla. Puede que la misma aventura no la vuelvas a jugar, o igual pasará tiempo hasta que la vuelvas a jugar, como las de Sherlock Holmes, de Detective y Asesor, por ejemplo, pero sí que pueden salir más y simplemente con comprar la expansión, que son cartas, tendrás una aventura nueva. Entonces, en cuanto a eso, es mucho más ampliable, lógicamente, Time Stories. Y nos preguntabas que cuántas partidas hay que jugar a Time Stories para completar la aventura, pues depende de lo bien o mal que se te dé o que se os dé en el grupo de juego. Para la primera, para la de Asylum, te aseguro que tendrás que jugarla varias veces. Necesitarás mínimo, diría yo, tres partidas, posiblemente más. Hay otras, el caso Mercy, por ejemplo, nosotros la pasamos a la primera, pero bueno, también depende un poco de la suerte. Cada aventura tiene sus cosas que te pueden hacer que tengas que jugar más o menos. Vale, y creo que no se me queda nada. Si se me queda alguna, intentaré resolverla para la semana. Y vamos con los juegos que tenemos delante esta semana, ¿vale? Que, como veis, son, ya os decía, son juegos pequeñitos, y... pero bueno, que son un montón. Empiezo por el más pequeño que está ahí, los Takachips. Un poco hay que decir de los Takachips verdes, ¿vale? Son dados, dados de rol. La verdad es que está bien tener un conjunto de dados de rol a un precio razonable y de distintos colores. Es verdad que son totalmente lisos, ¿vale? No son dados de estos que tienen efecto fuego, ni que tienen runas raras grabadas, ni nada, que siempre es muy bonito, pero son dados estándar, ¿vale? Y además tenemos, me ha gustado mucho el detalle de que tenemos el dado porcentual. Muchas veces en los packs de dados de rol nos viene un dado de 10, cuando realmente lo suyo es que vengan dos, para que venga uno con decenas y otro con unidades. Y vienen todos los tipos necesarios, desde el de 4 hasta el de 20, me parece un acierto, pero bueno, poco que comentar sobre ellos. Por aquí, yendo a la expansión que tenemos aquí, el símbolo arcano, augurios de hielo, es una expansión, ya os lo comentaba en el vídeo que hablábamos de ella, en el ampliando, que es recomendable si tenéis el símbolo arcano y os gusta, porque nos sacará de contexto. Si habéis probado la de Arkham, las puertas de Arkham, los portales de Arkham, pues es parecido, este augurios de hielo, quizás nos saca un poquito más. Y además, sí que le han dado alguna vuelta de tuerca para hacerlo más interesante, tener dificultades en las aventuras y demás, sí que ha estado muy bien. Así que, poco que decir, simplemente, si os gusta el símbolo arcano, es una expansión más que recomendada. Esta expansión, por supuesto, se queda conmigo en la estantería, bueno, igual que un paquete de zaka chips, que no lo he dicho. Crónicas, un juego de héroes y demás, que realmente, en el fondo, es un juego de bazas. Realmente, Crónicas me ha dejado sabor también agridulce. El juego no está mal, tiene muy buena, digamos, muy buena ilustración. Parece un juego que nos mete muy temático y luego, al final, es un simple juego de bazas que parece una brisca. Quiero decir, no es tan mal llevado, ¿vale? Tiene sus poderes cada carta y demás, pero, no sé, le he echado algo en falta. Me esperaba algo un poco más aventurero, un poco más épico que este simple juego de ganar bazas. Ahora, me parece un juego sencillo que podéis probar sin ningún problema, porque se le puede sacar a todo el mundo y, vamos, no hay excesivo problema para jugarlo. Pero, bueno, tampoco es que le apasione a todo el mundo, desde luego. Nos preguntaba Jorge Micó que qué tal a 3, a 4, el número de jugadores. Pues lo hemos probado a 3 y lo hemos probado a 4. Mejor a 4, desde luego. Estos juegos de bazas, cuanto más gente, mejor. Ahora, a 6, posiblemente, no funcionase, pero a 4 yo creo que es un buen número, aunque a 3 tampoco funciona mal. Por este lado, en caja más grande, Mondrian, el juego de dados. Un juego muy original donde tenemos que tener arte con las manos lanzando los dados. Me ha recordado algún otro. Hace poco veíamos una de mazmorras. Supongo que recordaréis donde tenemos que lanzar el dado y tiene que caer en la diana. Bueno, para este Mondrian también tenemos que ir cogiendo. Me ha parecido muy bien llevado el tema de la división del juego, en el que primero tenemos que escoger y luego lanzar dados, pero al final tenemos que hacer la composición y me ha parecido un juego muy vistoso, muy visual en la mesa. Es un juego para echarse unas risas, ¿vale? No es un juego profundo. Podéis sacárselo a todo el mundo, echar una partida sin problema, después de una cena. Es el típico juego, como digo muchas veces, que con amigos después de una cena podéis jugar sin problemas porque os reiréis un montón con los dados y hay que tener un poquito de habilidad. Recomendado, por lo menos probarlo, porque la verdad está muy bien, muy bien trabajado este juego. Brains, un juego de Remy Ernicia, de puzles, un juego en solitario. Realmente son puzles que hay que resolver. La verdad es que son muy complicados. A mí me la pareció, yo sé que soy bastante burro, pero a mí me han parecido complicadísimos. Hasta los de dificultad para principiante me han parecido muy complicados. Se agradece que venga el libro de pistas, hombre, de soluciones será obvio, pero si no queréis ver la solución, porque os puede, digamos, estropear un poco el juego, pero si necesitáis una pista porque estáis atascados, es también la opción de pistas que trae para poder echar un vistazo. Parece simple, ¿verdad? Siete piezas nada más, pero creedme que a veces es difícil pensar que dos condiciones están unidas, es decir, una que tiene que pasar por varias casillas y otra que tiene que pasar por un puente, al final acaban unidas y demás, como habíamos visto en el propio vídeo, es decir, es complejo. Ahora, me ha parecido un juego muy bueno si queréis, si estáis solos, no tenéis con qué jugar en algún momento dado y queréis jugar un solitario, esto desde luego os olvidará. Tengo un amigo que dice que cuando quiere desconectar de algo, integra. Cuando digo integra me refiero a hacer integrales, matemáticas. Su explicación, cuando estás integrando, dice él, no piensas en otra cosa, solo piensas en la integral, ¿vale? Es decir, te quita todo de la cabeza y te concentras en lo que estás. Bueno, pues Brains es un poco parecido. Os despejará la cabeza de todo porque tendréis que centraros en resolver el puzzle. Me ha parecido muy, muy interesante este Brains de Rain y Ernice, aunque soy de los que saca de quicio rapidísimamente, ¿vale? Brains también se queda conmigo. El séptimo héroe, un juego curioso de héroes donde tenemos que arriesgar o no. Realmente parece un juego de, no de apuestas, pero sí de ir arriesgando e ir lanzando cartas a ver si nos la quedamos, si no nos la quedamos o a ver cómo podemos eliminarla para tener una colección de héroes. Me ha recordado, muy lejanamente, pero me ha recordado al mítico Colosal Arena de Rain y Ernice, ¿vale? Donde también tenemos que ir poniendo cartas una encima de otra y demás. No tiene mucho que ver, ¿vale? Pero a mí simplemente me ha recordado, lo comento porque sí me ha recordado. Me ha parecido un juego también interesante para, sobre todo, un grupo, digamos, de cuatro personas, por lo menos, porque es, es decir, es lo suyo, es que haya un círculo grande para poder ir pasando la carta y tiene su gracia. No diría que es un filler porque el juego sí que tiene cierta duración, ¿vale? Nos vamos parando a verlo y quizá el problema más grande que le veo es que no es del todo sencillo saber qué hace cada carta. Es decir, necesitamos una preparación previa, conocer un poco las cartas para poder disfrutar bien del juego. La primera partida no la disfrutaréis tanto, ¿vale? Porque estamos un poco perdidos con las habilidades de cada uno de los héroes que podemos tener y será un poco parada. Pero una vez que se conoce, es un juego que está bastante, bastante bien y desde luego os lo recomiendo. Por este lado, Caribou Camp, un juego infantil sobre todo, donde prima la rapidez y los gestos. Es otro de estos juegos de echarse unas risas, pero a diferencia de Mondrian, que sería más para eso, una cena o algo así, Caribou Camp es un juego yo creo que para jugar con niños. Lo pasarán pipa, sacando la lengua, guiñando el ojo y haciendo este tipo de gestos y estando atentos a ver quién lo hace, aunque los adultos también lo pasaremos bien, lo he dicho después de una cena, pero lo veo con un corte más infantil. Si tenéis niños y queréis probar esto y la rapidez y sobre todo el juego por parejas, me parece una muy buena opción este Caribou Camp. Y me queda uno, este, Rumbo a la India, que ya os comentaba algo de él antes un poquito. Es un juego que me parece súper complejo, es decir, es todo un universo metido en una baraja de cartas y unos sacachips. Me ha recordado a los pequeños grandes, pequeños grandes reinos, pequeños grandes galaxias, juegos muy concentrados en poco contenido y me ha parecido un acierto, ¿vale? Es un juego extenso aquí en la caja, la veis pequeña, además solo tiene cartas, sin embargo nos dice una hora y realmente necesitamos una hora para jugar porque hay mucho que pensar y sobre todo es un juego de los de aprovechar recursos. ¿Qué hago? Mi barco se va a convertir en un edificio, se va a convertir en un recurso, voy a vender los recursos, pongo más cubos disponibles. Es un juego muy, muy bueno para darle al coco y no penséis que es un filler al verlo en una caja pequeña, ¿vale? Es un juego para echar una tarde tranquilamente, os dará para un par de partidas. Una cosa que no dije en el vídeo y quería puntualizarlo es importante saber dónde ponemos nuestras cosas, qué edificios compramos, qué tecnologías compramos o qué mercancías o qué recursos conseguimos porque no puede haber dos cubos en el mismo sitio, es decir, si yo consigo un edificio, si yo consigo una tecnología, otro jugador ya no va a poder conseguirla, ¿vale? Así que eso nos da una vuelta más a ojo con lo que hacemos porque es importante saber no solo lo que me interesa sino también poder quizá bloquear cosas que le puedan interesar a otro. Bueno, y esto en cuanto al elenco de esta semana que como veis es, como digo, extenso. Voy a vaciar la mesa, ¿vale? Porque vamos a la segunda parte, vamos a mostrarle la resolución del concurso y vamos a la cadena de favoritos. Así que estamos aquí ahora mismo. Bueno, ya está esto cambiado, como veis, estoy aquí perdido entre tanto juego, tanto grandísimo juego. Menos mal que no veis la estantería porque está pelada, ahora mismo está casi sin nada. Lo primero, la resolución al concurso de spoilers. Pues no os voy a decir el nombre de las respuestas por si tenéis el juego y no queréis que os desvenenado, os digo solamente la letra de las respuestas correctas, ¿vale? Son A, C, C, B, B, A, A. Repito, A, C, C, B, B, A, A. Y el primero que ha acertado esa combinación ha sido Ángel Concha. Enhorabuena, nos pondremos en contacto contigo para hacerte llegar un spoilers de game. Bueno, ¿y qué es todo esto? Pues nuestros amigos de Juegos Rhinos nos habían nominado para continuar la cadena que empezaba Mr. Play for Life sobre los juegos, el top de juegos por categorías. Hace poco en un IS me explayé en un montón de categorías y tops, pero no me importa repetirlo porque además así tenemos más variedad de juegos. Vienen unas categorías dadas, así que os voy a comentar las categorías una a una. Tengo los juegos aquí para que podáis ver un poco a cuál me refiero, excepto uno que no tengo porque lo tengo prestado, pero por lo demás están todos aquí. En primer lugar, chavales de Juegos Rhinos, muchísimas gracias por la nominación, por pasarme en la cadena. Es un verdadero honor que hayáis pensado en mí, en nosotros, y pediros disculpas por el retraso en seguir esta cadena, pero es que estos días ha sido un poco una locura, ¿vale? Entre spoilers y Virrey, toma spoiler de la semana que viene. Estamos un poco saturados, ¿vale? Así que lamento el retraso, pero aquí está, sin duda, y de nuevo muchísimas gracias porque sois unos cracks. Por cierto, me ha llegado la nominación, me ha llegado la cadena, pero no me ha llegado... No sé si lo habéis embalado mal o no llevaba sellos suficientes, pero no me ha llegado, así que tengo que hacerlo yo solo. Bueno, pues ahí van mis favoritos. En primer lugar, Eurogame. Mi Eurogame favorito es la granja, que está aquí, ¿vale? Es, me parece, uno de los euros duros de darle vueltas al coco, pero más que recomendable. Creo que si no lo habéis probado, merece la pena que le deis una probada. Y ojo con el manual. El manual no es que sea arduo, es un manual que está bastante bien, pero puede asustar al principio, ¿vale? Pero es el típico juego de gestión de recursos al más puro estilo euro, donde tendremos que darle muchísimas, muchísimas vueltas al coco. El mejor, para mí, el mejor Ameritrash, bueno, seguro que ya lo esperabais. Está aquí, las mansiones de la locura. Las mansiones de la locura me parecen mejor Ameritrash. Bueno, en Ameritrash podía mencionar millones. Todos mis juegos son Ameritrash, a mayor parte, ¿vale? Soy un fan Ameritrasher. Pero si tengo que escoger uno, me quedo con las mansiones de la locura y, sobre todo, con la nueva versión, a ver si ya llega de una vez al castellano, porque el tema de no tener un guardián, de poder jugar todos en el mismo bando, para mí es, vamos, es de quitarse el sombrero. Filler, ¿el mejor filler? Pues el mejor filler es, aquí lo tenéis, para mí, Adiós Amigos, un juego súper sencillo, muy fácil de jugar, que se puede jugar con niños, con mayores, rapidísimo. La partida dura cinco minutos y nos lo pasaremos pipa disparando como mexicanos. Está muy, muy bien en un contenido bastante pequeño, aunque en la caja podría ser más pequeña aún, pero quiero decir, es poco lo que tiene, son unas cartas poquitas, unas fichas, que podemos llevar en un bolsillo, se puede llevar a todos lados y a todo el mundo le gusta, eso sí, como filler, ¿vale? Party, el mejor party, sin duda hay, es reciente spoilers, spoilers me ha parecido un party buenísimo, el típico juego para jugar con amigos, donde nos echaremos unas risas, porque la mayor parte de las pelis no las habremos visto, hay trailers, hay posters, que sí, habremos visto las películas, estaremos pensando, pero hay otras, sabemos qué película es y tenemos que ver el argumento, que de verdad nos echaremos unas risas, pero a lo grande, pensando, ¿pero cómo se le puede ocurrir esto a alguien? No quiero ver esa peli nunca jamás, o al contrario, me están dando ganas de verla. Me parece, sin duda, el mejor, el mejor party este spoilers. Roles ocultos. Primero, no me gustan los juegos de roles ocultos, nada en absoluto, soy muy malo con ellos, se me nota qué rol tengo y no acierto con los demás. Dicho esto, el mejor juego de roles ocultos, sin duda, y no lo tengo aquí, ¿vale? Es el que no tengo, es Game of Trolls, qué duda cabe, pero si queréis uno, que si tenemos posiblemente, el mejor que triunfa allí por donde va, es este espía, el espía que se perdió, que tengo aquí, donde nos echaremos una risa a saber quién es el espía y cómo sale del atolladero de las preguntas difíciles. El mejor cooperativo. La mayor parte de mis juegos también son cooperativos, ¿vale? Y aunque podría mencionar muchos, he buscado un cooperativo que sea cooperativo de verdad, no un Descend, donde hay un Señor Supremo, ¿vale? No un Mansiones de la Locura, donde hay un Guardián, y sin duda me quedo con Arkham Horror. ¿Sabéis? He dicho muchas veces que para mí es mejor Eldritch Horror, que, o sea, bueno, objetivamente me parece mejor Eldritch Horror que Arkham Horror, pero personalmente, no sé por qué, yo me quedo con Arkham. Arkham Horror para mí, el mejor colaborativo, que voy a contar de él, que no sepáis ya. Juego para dos, juego para dos, pues el más grande que tengo aquí, aquí lo tenéis, aquí en medio, Space Hulk, el juego de The Game Workshop, no me refiero al juego de cartas, sino al juego de miniaturas, el juego de tablero. Este juego es un bombazo, un juegazo para dos jugadores que nos hará meternos en la peli de Aliens, el regreso, y que además está muy bien pensado, con una parte contrarreloj, una parte de los marines, y esa tensión de no sé lo que me voy a encontrar detrás de la puerta, porque hay unos blips, como los del radar, en fin, un juego que es una pena que no se pueda conseguir, que esté tan limitado, y que hace poco que salía la cuarta edición, salía muy limitada, se acabó en tres horas, y ya no se puede conseguir. Pero si tenéis ocasión de agenciaroslo, Space Hulk para mí es el mejor juego para dos jugadores. Roll, el mejor juego de Roll, pues lo tengo aquí, en este libro que se ve aquí, para mí el rastro de Cthulhu. Estaba entre el rastro y la llamada, sabéis que me gustan los dos mucho y demás, pero siempre he dicho que el sistema Gun Show me parece mejor para este estilo de juego de deducción, de investigación, más que de combate, así que me quedo con el rastro de Cthulhu, para mí el mejor juego de Roll. Y habéis añadido una categoría, los compañeros de juegos rinos, que es el juego de fastidiar un poco a los demás, por decirlo de manera fina. ¿Qué juego pondría como juego de pegarse entre todos, no pegarse, sino de fastidiar al prójimo y hacerle la vida más difícil, que sabéis que tampoco me gusta mucho? Pues lo he pensado bien, y al final sí que hay uno que me gusta, me gusta bastante, y es este Russian Bash que está aquí, que además es un juego que también podéis jugar con niños y lo pasarán pipa, esa carrera de autos locos. Por último, me toca añadir una categoría, pues mi categoría va a ser el juego, llamándolo bonito, el juego Legacy, llamándolo feo, el juego de usar y tirar. Vale, el juego en el que jugamos una partida y ya no podemos jugar más, porque realmente es una experiencia más que un juego. Y no podía ser otro, aquí está, Time Stories, de momento en inglés, en breve espero que en castellano. Así que ahí quedan mis tops con la nueva categoría, y le paso el testigo a mi amigo Hardhead, por favor, Hardhead, dinos cuáles son tus favoritos en estas categorías, a ver qué nos podemos esperar. Pues nada más, la semana que viene tendremos unos cuantos juegos, se acerca Navidad y empieza a haber una ola grande de juegos, y muchísimas gracias de nuevo a los amigos de Juegos Rhinos, es un verdadero placer, si no conocéis su canal ya tardáis en suscribiros, y gracias a todos por aguantar la paliza de hoy que ha sido más larga de lo normal.